¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete con Mario Alberto Quimpes. Aquí estamos, ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Los Pumas del UNAM se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Los Pumas se consolidaron en los 80 con campañas destacadas en su primera mitad y figuras de renombre que luego se fueron a meter directo a la Selección Nacional de México que participó en el Mundial del 86. Así es, Fernando, fíjate, el equipo ganó el campeonato de la Liga, dos títulos internacionales, la CONCACAF y la Copa Interamericana. Rodríguez. Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad. ¡Grompo, sí puede ser! Esta es una entrada salvadora. Controla la pelota y sigue. ¡Saucedo! Viene el portero, pero sigue. Decide reventar la pelota. Adrián Aldrete. Y así es como pierden la pelota. Están perdiendo la cabeza, además. Los están ahogando en la salida. Se apoya en la raya. ¡Hay peligro en el paseo! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Llega cortando bien y recupera. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! ¡Atento en el segundo palo! ¡Horrible el segundo! ¡Gol! Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. García. ¿Será que se viene el gol ahora? Y para eso están los porteros para tapar esas pelotas. Corta bien esa pelota. Hace bastante peligroso. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahora es que viene de una esa pelota. Lo pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa vida. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Ojo con este pase y ahora ese disparo que da en la defensa. Domínguez. Rápida transición al ataque. Ejemplo de cómo no jugar a la contra. Terrible lo que hicieron. Cuidado que pueden terminar en gol. Elías Hernández. A ver en qué termina esto. Gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Una entrada efectiva. Hay espacio suficiente para avanzar. Gol. Gol. Si puede ser. Regalado el balón. Sigue adelante. Buena conducción. Esto puede terminar en gol. Otopu en el fondo. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se puede poner un gol. Se puede poner un gol. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Esta puede ser buena. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Valor interceptado. No han completado la jugada. Vámonos a la primera parte. A descansar más. El partido está 2 a 0. Ha sido una actuación desastrosa. Lamentable. Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo por qué juega tan mal. Cuando tenés razón, tenés razón, Fernando. Este pibe hoy no ha dado ni una buena. Aparte de las poquitas. Comienza la segunda parte del partido. Y nos ponemos las pilas. Hernández. Rodríguez. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Dios y Mario Tun. Elías Hernández. La puede cruzar. Cuidado con esto y puede ser. Si va directo al arco y el árbitro lo detiene ahí fuera. De juego hay Orbside. González. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Ojo con esto. ¿Y esa pelota para quién va? Me explican, por favor. Se va a escapar por la línea de Cal. ¿Será que se viene el gol ahora? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni poquitín de ganas técnicas. Maneja la pelota y se acerca el arco rival. Ahí van las pelotas en el área. Rodríguez. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el gol. ¡Dominguez! ¡Quedó en la madera! Peligro que se la pierde a Tintos. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Pase bastante peligroso. Cambia la posición de la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pauta. ¡Se anima! ¡Oportuno cruce! Rápida transición al ataque. Pablo Barrera. Avanza firme con el balón. ¡Qué bien que se saca de encima la barrida! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Despija la pelota y se jugará desde el córner. Ha decidido el entrenador González. Van a jugar de nuevo desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Se saca la pelota de encima! Orbelín Pineda. Domínguez. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Han regalado la posesión. ¡Sigue con la pelota! Elías Hernández. ¡Bárbaro! Ha sido bueno ese corte. En la tribuna, un espectáculo aparte. Formidable lo que ofrece la hinchada. Lo de la hinchada es un partido aparte. ¡Qué manera de festejar y alentar los dos! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Atento a que se miren los contras! ¡Y no logran aprovechar el contra! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Se quita el balón de encima, liberándose de presión! Interceptando el pase. Le están sumando dos minutos de agregado. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Puede llegar el descuento! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Ya ha terminado el partido! Estas derrotas duelen más que otras, Mario. Porque tenés que convivir como hincha caminando en la ciudad que te conoce. Viendo a los amigos de toda la vida que saben que la camiseta no te la sacan nunca. Y hoy has visto perder a tu equipo. Realmente duele. Duele porque el enemigo futbolístico lo tenés. Al lado de tu casa. Pero bueno, allí son los partidos. Tendrías que pasar una semana muy dura. Hay que aguantar los chistes y las bromitas. Pero esto continúa. Esto es fútbol. Ahora... Y a la parte. Hay que aguantar los chistes y las camisetas. ¡Voy a la parte. Hay que aguantar los chistes y las presencia. ¡Voy a la parte. Realmente lo dejado.